En Puerto Rico En Puerto Rico hay mucha gente que viaja Y no es diferente en el caso mío en estos momentos Que yo tenía que estar a través del océano Atlántico Camino a la ciudad de Barcelona Hoy en Dándote en la Cara Edición especial de Vuelo Varado o Cancelado Hasta Nuevo Aviso Desde la ciudad de Miami Les cuento mi historia En Dándote en la Cara Gente que es la que hay, saludos Mira aquí estoy bebiendo Un Thailand Ice Tea Está espectacular Ya mismo les voy a enseñar con quién voy a pasar mi noche Pues resulta que hoy yo volaba para la maravillosa ciudad de Barcelona Porque como algunos saben tengo Barcelona, Noruega, Nueva York y posiblemente Chicago Y estaré obviamente poniendo fotos y videos en mi Instagram ChichoWazir ArrobaGmail.com Me pueden escribir para saber cualquier cosita de mí O me pueden buscar en Instagram ChichoWazir O ChichoWazir.com Que es obviamente donde tengo Dándote en la Cara Y todo lo que puedo subir Y quería subir esto Porque me parece bien cómico lo que me pasó Yo que cojo el avión Llego acá El avión está explotado De Puerto Rico a Miami Llego a Miami Y ya yo venía viendo con mis amigos catalanes La situación que está habiendo en Barcelona Que algunos de los diputados Y la gente importante Que estaba hace dos años En el momento más importante Con relación a la independencia catalana La independencia de Cataluña de España Fueron procesados Y les dieron cárcel Porque pues El juzgado español O la corte española Los encontró culpables de traición Y de pues obviamente De querer obligar un movimiento independiente O independentista Para separar Cataluña de España Y que en Cataluña está Barcelona Punto El punto es que Hay unas manifestaciones en contra de eso Porque a esos diputados Y líderes de gobierno Que estuvieron en esa época De esos partidos Que estaban propiciando la independencia Pues les dieron 12 años 15 años 10 años Hay gente que dice Que les dieron hasta 100 años Entonces Hay mucha información Que no nos está llegando a nosotros Y pues obviamente Dentro de las manifestaciones Al convocar manifestaciones En contra de eso Empezaron a convocarlas En el aeropuerto Y empezaron a enviar A toda la gente para allá Y hay kilómetros y kilómetros Si ustedes buscan los videos Y las fotos De gente Que está obviamente Llenando las calles De una manifestación Especialmente en el aeropuerto En la terminal 1 Que es donde llegan La mayoría de los vuelos O sea en la mayoría de los vuelos Y me dijo una amiga Que estaban hasta rompiendo Y quemando cosas Entonces cancelaron Han cancelado más de 100 vuelos Y entre ellos Bueno Todo lo que vaya para Barcelona Que vaya a ese aeropuerto No va a aterrizar ahí Así que esos vuelos La mayoría están cancelados Y por ende Cuando llegué acá A Miami Encontré que el vuelo Estaba cancelado ¿Qué pasa? Que automáticamente Chequeo internet Busco un hotel Donde me pueda quedar Así cerquita el aeropuerto Porque me cambiaron el vuelo Para el día siguiente O sea para mañana Que yo tengo que ver A ver qué va a pasar Porque si todavía Está la gente En el aeropuerto No hay vuelo Que valga Entonces yo estoy aquí Y dije ¿Sabes qué? Voy a empezar a ver Cómo resuelvo esto Así que pues Estuve buscando Última hora Y encontré Una habitación Súper económica Y cuando digo Súper económica Menos de Para mí Menos de 80 dólares La noche Es económico Fuera de Puerto Rico Aunque Puerto Rico Está más caro Pero En muchos países Es mucho más barato Pero aquí en Miami Pues tú sabes Cómo está la cosa Los americanos Mira, mira Chavito, chavito, chavito Encontré Una habitación Última hora Aquí en un sitio Que se llama Red Roof Que no está tan mal La habitación está muy bien Y muy cómoda Más cómoda Que en muchos sitios Que yo he ido Por eso tengo esta pared De ese color Tan espectacular Y Lo que hice fue Que me empecé A buscar aplicaciones Como DoorDash Y Postmates Para buscar comida Porque me estaba Muriendo de hambre Y Encontré Alrededor Un sitio Yo dije No, mira Lo primero que hago Cuando llegué al cuarto Fue encontrar Adiós, ¿dónde está el papel Ese aquí? Míralo acá Ah, no, esto no es Adiós Ay, ¿dónde está el flyer ese? Bueno, el punto es que Parece que sabían Que yo que soy gordo Me gusta comer Lo primero que encontré Fue un flyer De un sitio que se llama De un sitio que hay aquí Cerca de Burgers Y el flyer es todo Burgers A todo lo que da Y yo dije No, no voy a comer eso Porque No me quiero sentir mal No me quiero que me caiga pesado Vamos a pedir sushi A ver si es por ahí Y buscando, buscando, buscando Miren lo que encontré Págata Mi invitado especial Esta noche Sushilito Baby Así que eso es lo que yo voy a estar comiendo hoy Miren Miren qué chulo Miren esto Miren esto Qué brutal Wow Tú sabes que hay videos de gente comiendo Que yo no sé cómo Hay gente que le encanta ver gente comiendo Yo me puedo hacer un dineral en esto nada más Mira que tiene sus piezas de nigiri Tiene su sashimi Uh, está bueno Mmm, miren esto Espectacular Así que entre Ay, tengo esta ensalada de Spicy Spicy tuna Miren esto Tiene un montón Una clase altera aquí Miren esto Esto es brutal Así que Realmente no estoy tan solo Ventajas de viajar solo Y de estar pendiente De todas esas cosas El hotel incluía Short Así que Mañana cuando haga check out Tenga que ir al aeropuerto Ellos mismos me llevan Y tú se lo encontré rapidito Chequeando Google Usando mi tarjeta No de crédito Usé la de débito Que es Visa Y me bregó bien brutal Y buscando hace última hora Que a veces uno se asusta Eh Encontré esas cosas Entonces Lo nítido es que Mientras estaba buscando así Súper rápido Desesperado Me estaba volviendo loco Porque hacía un calor brutal Y yo sentía que hasta me subía la presión Pues por toda la tensión Pero ya estoy aquí descansando Como pueden ver Estoy remoto Me traje par de cosas Para poder hacer esto Estoy con dos cámaras Esta Esta Tengo una bombilla Tengo un montón de cables aquí Lo que significa Que en España Voy a estar entrevistando gente también Y Voy a estar tratando de Que ustedes conozcan A la gente que yo quiero mucho Que Que amo y adoro Que han sido mis amistades Por muchos años Así que pendientes Porque este viaje Lo voy a estar transmitiendo por aquí Pero no se pierdan Dándote en la cara Chequeen el 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 Que subí de Danilo Eh Subió Esta mañana La semana que viene Tengo A Modesto la Zen La semana de arriba Johnny Ray Y Y Que bello Soy Racing Tron Mi pana Que hace de narzo Así que No se lo pueden perder Pendientes Recuerden que también estamos en Anchor.fm Este episodio yo no lo voy a subir a podcast No vale la pena Pero quería subirlo a YouTube Para que ustedes lo vieran La noche que perdí mi vuelo En vivo Desde Miami Así que me voy Porque voy a seguir comiendo Good night Sólo Tengo Todo 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 Tengo Tengo Todo Tengo Tengo